Música Estamos nuevamente en la Casa de la Cultura, en la Sala de Exposiciones que hemos vuelto a reabrir después de este tiempo en el que casi todo ha sido cancelado, en el que todo, digamos, ha estado cerrado absolutamente para todo. Música Se reabre la actividad cultural con las golosinas culturales y con esta exposición solidaria, Cultura Solidaria y Pintura Solidaria. Las escuelas artísticas de los Realejos de Artes Plásticas 1 y 2 que llevan las profesoras Milagro y Fátima, conjuntamente con sus alumnos, nos han regalado toda esta obra para que nosotros vengamos aquí a la Casa de la Cultura la admiremos y la compremos porque esta obra, con nuestro dinero, esa aportación va a ir directamente para Cáritas, que sabemos que estamos pasando un tiempo complicado en el que hay que ayudar a muchísimas familias y con esta iniciativa solidaria pondremos nuestro granito de arena y además vamos a contribuir a tener cultura en nuestras casas. Así que les invitamos desde ya hasta el 30 de junio a venir a la Casa de la Cultura de lunes a viernes en horario de 9 a 1 y de 5 a 9 para disfrutar de esta exposición solidaria y sobre todo dar las gracias a Milagro y a Fátima y a todos los alumnos que han participado en esta exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!